Buen comienzo de fin de semana para todos. Bienvenidos al Resumen EDE. Hoy te informamos desde casa y estas son las noticias más importantes del día. Fuerte temporal en San Luis. Las intensas lluvias de esta madrugada hicieron que desbordara el cauce del río de los canales y que se derramara líquido dentro de algunas viviendas en la Villa de la Quebrada. Los destrozos también afectaron al trapiche y potra de los funes, donde cayeron ramas y árboles. Distintos organismos solicitaron a los ciudadanos tener cuidado en esas zonas. Más obras para las escuelas del interior. Con una buena noticia, culminan el año dos escuelas del interior de San Luis, ya que gracias a un trabajo en conjunto del gobierno provincial y nacional, se invertirán más de 3 millones de pesos en la realización de distintas obras cloacales y arreglos de sanitarios. Además, 572 ya recibieron el Fondo COVID-19, que está destinado a la compra de elementos de higiene y seguridad. El monto es de 10.750.000 pesos. La lluvia no detiene los hisopados en Villa Mercedes. A pesar de las continuas precipitaciones, el personal del Ministerio de Salud realizó testeos desde la mañana en la Plaza del Sesquicentenario, refugiado en un local de la Casa de la Cultura. Por la tarde instalaron gaseos para seguir con los exámenes en la Plaza San Martín y la de la Salud, además del predio del Policlínico Regional Juan Domingo Perón. Mañana repetirán los operativos en los mismos puntos, desde las 17 hasta las 20. Una buena para el rugby argentino. Los Pumas lograron hoy un triunfo histórico al vencer por primera vez a Nueva Zelanda, los tremendos All Blacks, por 25 a 15 en el partido disputado en Sidney, por la segunda fecha del Tres Naciones. Esta es la primera vez que Argentina los derrota, ya que de los anteriores 29 partidos había perdido 28 y empató 1, en 1985 en la cancha de ferro, por 21 a 21. Con la edición impresa de Mañana, Cultura presenta una nota a Gabriela Arias Uriburo, una de las historias de maternidad y coraje más fuertes del país contada por una de sus protagonistas. La nota del domingo habla sobre las nuevas generaciones que usan productos naturales para cuidar el medio ambiente y para los más chicos, la revista ABC. Esto fue todo por hoy. La temperatura mínima de mañana va a ser de 18 y la máxima de 25. Para más información podés ingresar a nuestras redes o a la página www.eldiariodarepublica.com